Namaste, soy Shivani. Bienvenidos nuevamente a mi canal Mantras en Sánscrito para la divulgación de este tema a toda la comunidad doble hispana de forma gratuita. Hoy continuamos un martes con los mantras para el amor. Otro mantra que es un mantra también de Krishna y este mantra sirve para que nos llegue el amor en una forma reconocible o sea en una forma palpable una persona. El mantra quiere decir OM, yo honro el amor divino supremo para que venga en una forma que yo pueda reconocer. Comienza con la sigla sánscrita OM y luego dice PARAMA, PREMA PREMA quiere decir amor divino. RUPAYA NAMAHA OM PARAMA PREMA RUPAYA NAMAHA Lo vamos a recitar 108 veces con el mala de semillas de flor de lotus, con el corazoncito de Sorosky. Y aquí comenzamos. OM PARAMA, PREMA RUPAYA NAMAHA OM PARAMA PREMA RUPAYA NAMAHA OM PARAMA PREMA RUPAYA NAMAHA OM PARAMA PREMA RUPAYA NAMAHA Om Paramá Premá Rupaya Namá. 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 Om Paramá Premá Rupaya Namáhám 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 Om Paramá 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 Premá 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 Rupaya Namáhám que tengas un día lleno de bendiciones may you have a blessed day tatastu